¿Qué es la promoción? También con el sector de farmacia, justamente analizando el impacto de estas medidas y escuchándolos a ellos a ver qué propuestas podemos hacer para mejorar esto, que la verdad que anduvo muy bien. Ellos apreciaron justamente un incremento importante en el volumen de ventas, nosotros también lo tenemos medido. Y justamente lo que por allí definimos es establecer metodologías que ayuden a los comercios a tener toda la información posible para que ellas las puedan trasladar al usuario y que el usuario pueda maximizar todas las ofertas. Ya sea con tarjeta tuya, ya sea eventualmente con pagos en cuotas en otras promociones que pueden ser conjuntas y obviamente cómo pueden utilizar la billetera electrónica, que es un canal nuevo, que es difícil por allí familiarizarse, empezar a usarlo, aprender y de esta manera poder aprovechar el 100% de las ofertas que tienen vigentes. Bueno, además hay siempre ofertas, inclusive hasta devolución de dinero utilizando estos medios de pago, ¿no? Justamente dos cuestiones, una obviamente ayudar a mitigar efectos que pueda tener el crecimiento de los precios y obviamente poder mejorar el poder adquisitivo de las personas. Nosotros como banco público que somos, como la responsabilidad social que tenemos, coordinar acciones con gobierno para hacer esto, tener también promociones con nuestros canales es fundamental para poder dar soluciones a las personas, esa es nuestra función. Y obviamente escuchar también a nuestros comerciantes que puedan expresarse y también darle soluciones a ellos, logramos primero sostenibilidad de las pymes, mejorar el poder adquisitivo de las personas y obviamente mejorar la actividad económica que es lo que buscamos todos. ¡Gracias!